Chicos, ustedes no saben hacer los pasos prohibidos que yo hago en el agua Mis ojos son hermosos porque son grandes Mis ojos son mejores porque son cerrados Los mejores ojos son los míos porque cambian de color Mis ojos son azules porque soy un pitufo Mis ojos son café porque me gusta el café Mis ojos son los más bonitos porque son azul celeste ¿Por qué? Porque tengo uno para el sur y uno para el este Hay que ver que tú sí eres abusador pitufo ¿Qué estás haciendo que huele tan mal? Primero y principal, yo no soy ningún pitufo Y segundo, respeto mi privacidad Que estoy en mi pitufibaño, estoy haciendo una pituficaquita ¿Cómo que pitufibaño? ¿Te volviste loco? Aquí hay una línea imaginaria Si tú pasas para mi pitufio hogar, te voy a meter un pitufipalazo Te me vas de aquí pitufo ¿Quieres verla? Te voy a grabar para que el mundo vea lo asqueroso que eres Llenaste mi teléfono de mierda Si le das like a este video, te regalo mi pitufibaño para que hagas todas las pituficaquitas que quieras Bueno pitufo, y entonces yo no voy a dormir hoy, vale, tú sí eres abusador Primero y principal, yo no soy ningún pitufo Y segundo, estoy tocando mi pitufibatería ¿Qué pitufibatería va a estar haciendo eso? Vale, eres un abusador, ¿no ves que son las 12 de la noche? Bueno, en la noche que salen las estrellas No, vale, qué estrella ni qué estrella, te me vas de aquí ahora mismo No seas así, te compuso una canción ¿Cuál canción? Escúchala que es muy insana Quédate, que en la noche si te duele Ay, ya te desmanacé Mira un pitufo No, es un avión No, es una larga tija, vamos Vamos, vamos, vamos Suélteme Yo no soy ningún pitufo Yo no soy ningún avión No soy ninguna larga tija Yo soy hijo de mi mamá y de mi papá Suélteme ¡Papá! 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 ¡Gol, corre, gol! ¡Agárralo, agárralo! No, bueno, sucede Mira un pitufo jugando fútbol Vamos, agárralo, agárralo ¡Párate, pitufo! ¡Párate, pitufo! ¡Párate, pitufo! ¡Párate, párate! ¡Efuércame! ¿Cuántas veces le tengo que decir que yo no soy ningún pitufo? ¿Ya conociste a mi papá? Ahora conocerán a nuestra mamá ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¿Qué significa esto, Vale? ¡Ey, ey, ey! ¿Quién eres tú? ¡Esto es mi nuevo hogar! ¿Cómo que nuevo hogar, Vale? ¿No estás viendo que estás afuera de mi casa? ¡Esta es mi nueva casa! ¡Ahora yo vivo aquí! ¡No, vale! ¡Vete de aquí, pitufo! ¡Te voy a grabar! ¡Ya te voy a grabar! ¡Ya estoy cansada de decirte! ¡Que yo no soy ningún pitufo! ¡Y a mí no me estoy grabando! ¡Dale like! ¡Dale like a este video! ¡Si no me voy a mudar para tu casa! ¡Toma un pitufo y beso! Bueno, ahora sí me voy de día ¡Hola, pitufo amigo! ¡Conchele, vale! ¿Qué haces tú aquí? ¡Bájate! Tú eres abusador ¿Será que me puedes llevar para donde? ¿Una pitufo amiga? ¿Qué pitufo amiga? ¡Ay, vale! Ahora estás en contra del pitufo amor No estoy en contra del amor pero eres un abusador ¿Cómo te vas a subir en mi carro sin mi permiso? Te voy a decir la verdad Vine para tu carro para avisarte que tienes una falla en la parte de atrás ¿Una falla? Sí ¿Cómo es eso? No, no, yo tengo que revisar esto ¿Qué es eso? ¿Qué falla será esa que dice el pitufo? ¡Ey! 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 ¡Mira un pitufo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Que quiero! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Suéltame! ¡Yo no soy ningún pitufo! ¡Yo soy el hijo del silbón! ¡Papá! ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¡Un pitufo con un sombrero! ¡Agárralo! 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 ¡Suéltame! ¡Ya cuántas veces le tengo que decir que no soy un pitufo! ¡Yo soy el hijo del silbón! ¡Hermano! ¡Ay! 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 Pitufo, pero ¿y entonces qué haces armando escándalo en la calle? Primero y principal, no soy ningún pitufo. Y segundo, tienes que agradecerme que estoy espantando a los monstruos. ¿Pero cómo los espantaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y si esta pitufa quita de dos kilos y huele rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres olerla? ¡No vale! ¡Qué asqueroso eres! ¡Pero acuérdate que la pitufa quita es comestible! ¡Ok! Si tú la hueles, yo la pruebo. ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Ya verás que me vengaré! Aunque la pitufa quita un poquito rica. ¿Qué es esto? ¡Una lámpara! Como me liberaste, te concederé tres deseos. ¡Ja, ja, ja! Tú no pareces un genio, tú pareces un pitufo de jardín. ¡Yo no soy ningún pitufo! ¡Yo soy el genio de la lámpara! ¿Vas a querer tu deseo, sí o no? ¡Deseo tener mucho dinero! ¡Concedido! Pero eso no es suficiente. Mi segundo deseo es tener mucho, mucho dinero. ¡Concedido! ¡Soy rico! Ahora me falta solo el tercero, el que más necesito. ¡Quiero gustarle a todas las mujeres! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, estoy segurísimo! ¡Concedido! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡No, no, 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 no! Yo te lo dije bien claro, pitufo. En mi casa no ibas a vivir. Para allá no vuelvas. Este peludo cree que va a poder contra mí. Ya verá lo que le va a pasar. ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay! 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 ¡Puede ser! ¡Otra vez tú, pitufo! ¡Qué asqueroso eres! ¡Ay, eso no era nada! ¡Solo era una pituficaquita! ¡Ahora que me estabas muriendo de las ganas! ¡Es que tú te pasas de asqueroso! ¡¿Cómo se te ocurre hacer esto afuera de mi casa?! ¡Te me vas ya! ¡Si me adivinas tan asertivo, me voy para siempre! ¡Si no, me das tu teléfono! ¡Está bien! ¡Acepto el reto! ¡Si en un salón hay cinco burros! ¡Ya, ye, yi, yu! ¿Cuál falta? ¡Ya, ye! ¡Ya sé! ¡Yo! ¡Dame acá, burro! ¡Mira! ¡Qué es ese pitufo! ¡Dale like! ¡Dale like a este video! ¡Si no veas una pituficaquita en tu casa! ¡Soy insano! ¡Soy insano! ¡Nadie me gana! ¡Nadie me gana! Pero bueno, vale, todo el tiempo lo mismo. ¿Tú piensas vivir afuera de mi casa? ¿Qué abuso es este, pues? ¡La serie es libre! ¡Entonces esta también es mi casa! Por cierto, le cambiaste la clave al Wi-Fi y ahora no me puedo conectar. ¡Ah! ¡Tú eres el que te estás robando la clave del Wi-Fi! ¡Te voy a echar un tobo de agua para que veas lo que es bueno! Este lo que no sabe es que cuando me traiga el agua yo me voy a dañar en la piscina. ¡Vamos a ver si no te vas ahí! ¡Vamos a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Que tengo un mes sin bañarme! ¡Échame agua! ¡Duro toco! ¡La haciéndolo bien rico! ¡Ah! ¡De la chica hace su favorito! Pero bueno, pitufo, ¿y entonces yo no voy a poder dormir? ¿Qué hace rebotando ese balón aquí afuera de mi casa? Primero y principal, yo no soy ningún pitufo. Y segundo, estoy jugando con mi pitufo y balón. O sea que yo no voy a dormir hoy, pues. ¡Empieza rápido! ¡Ah! Bueno, pitufo, eso no son juegos. ¡Vamos a hacer algo! Te voy a decir una adivinación. Si me la adivinas, me voy. Si no, me quedo. Dale, pues. ¿Cuál es la adivinanza? Tiene oreja de gato, pero no hay gato. Tiene ojos de gato, pero no hay gato. Tiene boca de gato, pero no hay gato. Tiene rabo de gato, pero no hay gato. ¿Qué es? Un perro. ¡Un gato bruto! Y recuerda que si quieres ser mi pitufo amigo, solo tienes que seguirme. Este es para que te mortifique más tiques y traiga más tiques. Bueno, pitufo, ¿y entonces? O sea que yo no voy a poder dormir tranquilo. Primero y principal, no soy ningún pitufo. Y segundo, no quiero pelear porque estoy muy feliz. O sea que porque tú estás feliz, yo tengo que aguantar este escándalo. Y ese poca basura que está ahí en el piso que se... Esto no es basura. Esto es reciclaje. Ah, ok, reciclaje. Pero me traes toda esa basura para afuera de mi casa. ¿Qué es esto? ¿Me botas eso? Recuerda que está también en mi casa. Pero bueno, pitufo, ¿quiere decir que yo me toque? ¿Está aguantando esto todo el tiempo? Si me responde una pregunta bien, me voy. Ajá, dímela. ¿Por qué a Piqué le gusta tanto la sal? No sé, no tengo idea. Perdona que te salpico. Abuela, abuela, ¿puedes jugar con mi Kissimissi? Sí, está bien. Abuela, abuela, ¿puedes jugar con mi Ugi Wugi? Sí, dale. Abuela, abuela, se llevaron a mi hermanito. Bien, se lo llevó. Se lo llevó y... ¡No puede ser! Si quieres que libere a Chucky, dale like y suscríbete. Iba caminando hoy día algo impresionante. Chucky, ¿qué pasó? Mamá, mamá, te ocurrió un accidente. Me oriné en los pantalones. ¿Cómo es posible que hiciste eso? Si yo paso todo el día cuidando a tu hermanito. ¡Estás castigado! Chucky, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás triste? Estoy muy triste porque no tengo familia. Tranquilo, yo te voy a ayudar. ¡Chicos! ¡A mí acá! ¡Chicos, chicos! Denle like y suscríbanse para poder recuperar a mi familia. Iba saliendo de mi casa, cuando de pronto vi una espeluznante sombra en la pared. Luego comenzó a sonar un silbido y la sombra desapareció de inmediato. Me dio demasiado miedo, ya que mi gato comenzó a tener una conducta extraña. Me escondí en los arbustos y la sombra apareció de nuevo. Era como la de un hombre muy alto y huesudo. Entonces comenzó a acercarse a mí y me quedé más impresionado cuando descubrí lo que era. Suscríbete o te iré a visitar a tu casa. Si te gano jugando, esta camioneta será mía. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡He ganado! ¡Es mía! ¡Sí! 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 Chicos, suscríbanse al canal si quieren que lo saque a pasear en mi camioneta. Chucky, ¿Chucky eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Chucky, quiero conocer a tu mamá. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese sujeto? Es alguien que quiere conocerte. ¡Pues se equivocó! ¡Atrápenlo! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Suscríbete si quieres que lo liberemos. Porque si no, no los vamos a comer con papas fritas. La batalla de hoy es Chucky vs. Whatsapp. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Uno, das miedo, ni prendillo en candela. Vete de aquí aunque se quede en una vela. No te metas conmigo, cara de pizza. Te voy a cortar como un pedazo de pizza. Si quieres disparar, entonces dispara. Pero a lo rápido que se te está derritiendo la cara. Tengo la cara como una chancla. Pero a ti parece que te piso la cara un ancla. Me dicen Chucky, ese es mi nombre. Pero tú como que ni siquiera eres hombre. Suscríbete si crees que soy el mejor rapero. Porque si no... Chucky, anda a cuidar a tu hermanito. No, mamá. Él siempre se porta mal. ¡Ve a cuidarlo! Está bien. Mira, mira. Tengo un Pikachu. Pikachu, ¿a que no me atrapas, cara de pizza? ¡Aaah! Pikachu, yo te elijo. Te voy a atra... ¡Oh, no! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Hijo! ¿Cómo es posible que nos atrapaste? ¿Qué vamos a comer hoy? Tengo cinco días pasando hambre. ¡Atrapa a alguien! Me voy a comer a todos los que no se suscriban a este canal. ¡Mira, mamá, Chucky! Actú normal, actú normal. Esa es amiga mía. Yo voy a hablar con ella y tú vas a ver que todo va a salir. ¿Qué pasó, señora Chucky? ¿En qué la puedo ayudar? ¿Quiere echarse un baño? ¿Anda buscando a su hijo? ¡Ah, ya! ¿Quiere que le ayude a verse más bonita? Dale like, dale like para llevar a la mamá de Chucky a un salón de belleza. ¡Hola, niña! Creo que hoy te voy a comer. ¡Mami, mami! ¡No pude atrapar a la niña! ¿Por qué? ¿Por qué no la atrapaste? ¡Es que se escapó, mami! ¡Tengo que hacer todo yo misma! Tranquila, mami. Yo voy a hacer lo posible. Voy a atraparla y no las comeremos. ¡Más te vale que sea así! Y ustedes, suscríbanse o me los comeré a todos. ¡Mira, Chucky! Actúa normal, actúa normal. Ese es amigo mío. Yo voy a hablar con él. No va a pasar nada a tu tran... ¿Qué pasó, Chucky? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? ¿Te pica el cuello? ¡Ah, ya sé! ¿Quieres que hagamos un video juntos para que seas viral? Chicos, denle like a este video porque Chucky quiere ser viral. Shakira. Shakira. ¿Shakira eres tú? ¡Wow! Va caminando y encontré a un chico pidiendo ayuda en la calle. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasó, niño? ¿Qué necesita? ¡No encuentro a mi mamá! ¿Pero a dónde se fue? ¡Se perdió! ¡Se fue por allá! Ok, yo te voy a ayudar a buscarla, vamos. Lo ayudé a buscar a su mamá, pero después de un rato comenzó a perseguirme y me dio mucho miedo. ¡Suscríbete! ¡Por qué si no voy a ir a tu casa! ¡Aquí mismo, aquí mismo! ¡Escóndate, escóndate! ¡Escóndate que no nos veas! ¡Que no nos veas! ¡Que no nos veas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdeme! Ok, 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 ok. ¡Está bien! ¡Ven, ven! ¡Escóndate aquí con nosotros! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Aquí, aquí! ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate, agáchate! ¡No, no, no! ¡Aga nada! ¡No, no hagas nada! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ok, ok, ok! ¡Vente, escóndate! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí, agáchate! ¡Que no nos veas! ¡Que no nos veas! ¡Tranquilo! ¡Aquí, agáchate! ¡Aquí, agáchate! ¡No, no, no! ¡No me voy a decir nada! ¡Aquí, agáchate! ¡Por favor, no! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ok, ok! ¡Vente, ve, ve! ¡Escóndate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡No hagas nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? La que está bailando sola Me gusta pa' mí ¡Mira el hombre sin cabeza! Tranquilo, tranquilo Actúa normal, ese es amigo mío Yo voy a hablar con él Y todo va a salir bien porque Dígame, señor sin cabeza ¿Qué necesita? No lo entiendo Explíquese bien Le hace falta algo No sé Ah, quiere una nueva cabeza Yo lo ayudo, tranquilo Comenta cuál de estas le queda mejor Y deja tu like para la segunda parte Encontré un agujero mágico en el piso Cada persona que entra en él Sale completamente diferente Varios de estos chicos probaron a ver si era cierto Y en efecto entraban de una manera Y salían completamente cambiados Se iban corriendo de inmediato del lugar Como si estuvieran persiguiendo algo Cuando revisé en ese agujero No tenía más que basura Así que decidí entrar yo a ver cómo salgo Like para la parte 2 ¡Ey, ey, ey, ey! Necesito que me ayudes Allá afuera Están pasando cosas raras ¿Qué? ¿Qué pasó? Las cosas se están moviendo solas Ven, ven, ven ¿Cómo que se están moviendo las cosas? No puede ser Viste, te lo dije ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, sí, tenías razón Se está moviendo Eso se está moviendo Pero yo tengo este lente Que es especial Para ver a los fantasmas ¿Pero qué pasó? ¿Qué viste? No, no, no No me hagas nada No, no, no No me hagas nada No, no, no Yo entiendo que hoy es martes 13 Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué se ponen así? Porque dije el número 13 ¿Pero qué significa el número 13? Así caminas tú Cuando quieres hacer del dos Pero no llegas a tiempo Así camina tu novia Cuando está enamorada Así caminas tú Cuando quieres ir al baño Mentira Cuando uno quiere ir al baño Hace esto Así camina tu mamá Cuando está molesta Ven acá Pero ven acá Pero ven acá Ay, por qué Así camina tu mamá